Ahora lo vamos a presentar a Guillermo, que está del otro lado, entrenador de lo que es el Water Polo. Guille, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Primero agradecerte por este ratito y preguntarte cómo está todo desde la preparación a jugar en lo que se pueda. Porque ya sabemos, a la gente que está viendo del otro lado, las familias, amigos, seguidores, todo lo que sea, los vamos a ayudar desde acá y colaborar para que ustedes, de una vez, puedan estar en los Juegos Sudamericanos. Bien, la preparación no consta solamente de dos o tres meses antes, sino que nosotros nos preparamos para todas las categorías durante el año, independientemente de que haya un torneo de manera específica o no. En este momento se están preparando tres categorías, que son la categoría sub-16, que va a ir a Chile dentro de 20 días. Un mes más tarde tenemos el Panamericano Junior en El Salvador. Y en Colombia, a principios de octubre, tenemos el Sudamericano de mayores porque clasifica para una etapa de una futura World League. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Romero. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Un gusto, gracias. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros acá en Charla Técnica. Te quería consultar, porque recién la teníamos a Pilar González Blanco, y te quería consultar justamente, hoy en día que no están teniendo los fondos necesarios para poder viajar, más allá de que Pilar nos comentó, ¿dónde los puede ayudar la gente? ¿Cómo los puede ayudar? Y después te quiero hacer otra pregunta más, pero primero comentanos eso, por favor. Bien, a ver, nos encontramos con una situación que en los últimos dos años y medio, por suerte, tuvimos apoyo, digamos, con los viajes. Y bueno, dada la situación económica del país, no que está afectando al deporte, sino que está afectando en general a la cultura, al turismo y a la educación, no tenemos el presupuesto, digamos, asignado para poder realizar los viajes. Y ahí a que, bueno, un grupo de padres salió a tratar de hacer una colecta para ayudar. Entiendo que no vamos a llegar a un 100%, pero bueno, nada, todo ayuda, porque con el valor del dólar de hoy en día y los pasajes aéreos, la verdad que a los padres de manera individual se les dificulta demasiado. Entonces, bueno, creo que Pilar te habrá comentado, si no yo lo recalco, digamos, otra vez, la colecta es una colecta oficial a través de la federación, no son colectas, digamos, individuales, son colectas para todo el grupo de Water Polo, que es el grupo masculino y femenino que tiene que viajar a Chile. Y la cuenta es CADA, con doble D, C-A-D-D-A, guión del medio, provincia. Si después lo pueden poner en algún graf o algo, bueno, nada, sería de gran ayuda. Y ahí el monto de lo que quiera. Capaz que viene por Canoel y nos regala mucho. Bueno, la idea es, hoy estamos en una situación un poquito de límite, porque estamos a 18 días del torneo y la realidad es que no tenemos los pasajes. Estamos con bien, tranquilidad importante. De todas maneras, recalco que, bueno, esto surgió ahora, los años anteriores no tuvimos ningún tipo de problema, digamos, y tuvimos apoyo. Esto no es una cuestión política, ni mucho menos, quiero salir un poco de ese tema, sino que es, nada, es un poquito de una realidad y la queremos enfrentar. Queremos participar y queremos viajar, porque la verdad que en este caso las chicas son chicas chicas. Tienen entre 13, 14, 15, 16 años. El compromiso de los padres es mucho. Nosotros entrenamos todos los meses, 3, 4 días en concentraciones, y las chicas vienen de Rosario, de Córdoba, de Comodoro, Rivadavia, de Santa Fe. Esos gastos son cubiertos por los padres, entonces ahora nos encontramos que tenemos que salir a cubrir el viaje y, nada, estamos un poco complicados. Recién decías que no te querés meter en política, pero se me hace un poco inevitable preguntarte, más allá de lo que es la situación económica, que uno sabe que es complicada en este país, yo pensaba, ¿no?, antes de tenerte acá en vivo con nosotros, que hoy por hoy hay algunos deportes que no tienen la visibilidad y el reconocimiento desde los altos poderes nacionales que realmente se merecen. No sé qué opinión tendrás vos al respecto. Y, a ver, hay federaciones que son muy grandes, hay otras federaciones que son más chicas, hay federaciones o deportes que son muy masivos, que tienen sponsors muy grandes. No es el caso nuestro, digamos, si nosotros no tenemos un apoyo general de la nación, digamos, se nos dificulta. Pero yo creo que es simplemente por eso, no hay otra cuestión atrás. A ver si el país está bien y nosotros no somos los que tomamos decisiones. En realidad lo que hacemos es entrenar y querer representar al país, solamente eso. Hola, Guille. Te saluda Florencia D'Angelo. Hoy se va a realizar el sorteo y te quería preguntar, ¿cómo esperás que se les dé el fitstool? A ver, en varones hay siete países y en mujeres hay seis. La única diferencia en mujeres está Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. La realidad es que nosotros, en categoría juveniles y junior, venimos obteniendo podio. Pero bueno, esta categoría es una categoría muy inicial, es una categoría muy nueva. Así que la realidad es que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. La mayoría de las chicas, salvo una o dos, van a tener su primera participación en Sudamericano. Y bueno, hay una mezcla de emociones, ¿no? Hay una mezcla de un montón de cosas. Por eso yo te decía que tienen 13, 14, algunas están cumpliendo años, los 15 en el mismo, durante el mismo viaje. Entonces hay que manejar el mix, que significa un viaje deportivo, jugar por primera vez, más los nervios, más las redes sociales. Hoy la chica, cosa que, digamos, a mí mucho no me gusta, hace 10 días por este tema, que están todo el tiempo pegadas a las redes sociales y me gustaría que estén un poquito enfocadas en otra cosa. Pero bueno, las necesitaba porque ellas mueven las redes sociales. esperemos tener una buena performance y poder lograr un podio, tanto con los varones como las chicas. Pero bueno, después depende un montón de cosas que son propias de la edad. Guillermo Talalautaro, te quería volver al tema anterior, quería consultarte si están entrenando ahí en el Senar y cómo son las condiciones de trabajo para entrenar. Nosotros entrenamos casi siempre en el Senar o actualmente el municipio de Avellaneda nos presta algunos días también la pileta, se entrena también en Rosario, se entrena en Santa Fe, vamos entrenando más o menos por donde podemos ir consiguiendo. A ver, las condiciones ideales yo creo que no las tiene ningún deportista en Argentina, de élite, digamos. La realidad es que nos ayornamos y nos acomodamos a lo que mejor podemos tener. Tenemos el espacio, tenemos el material y trabajamos de la mejor manera. Siempre podemos encontrar una necesidad pero nosotros hace rato que sabemos que estamos en el deporte de Argentina. De hecho, a ver, la primera división en el 2022 y 2023 han clasificado por primera vez a mundiales de mayores en equipo femenino y hemos viajado. Y hemos viajado a Hungría y hemos viajado a Japón. Y tuvimos la suerte de ir a lo de sur y salir segundos y tuvimos la suerte de ir al Panamericano y después de veintipico de años agarrar la medalla de bronce con Brasil por un gol. Afectó que a veces la peleta esté fría o esté caliente o que entrenemos a las cinco de la mañana porque no hay horarios. Y no sé, siempre uno idealiza lo mejor pero entiendo que mientras tengamos algo vamos a dar pelea y vamos a seguir entrenando para representar al país. Llero, parte de esto hace un tiempo escuchaba parte de uno de nuestros máximos exponentes del deporte de Manu Ginóbili decir que se preveía que en estos Juegos Olímpicos que se vienen ahora gracias a estas cosas que se viven en nuestro país se prevén que no consigamos más de cuatro medallas. Hace ruido. A ver, te voy a dar el ejemplo del waterpolo. Conozco otros deportes pero son mucho más masivos y comparar el waterpolo con el basque o con el voley o con otro deporte de propósito. Nosotros para clasificar a un Juego Olímpico en el Panamericano tenemos que salir primero. En América está Estados Unidos triple campeón olímpico. No tenemos chance. Digamos, es imposible. ¿Cuántos equipos van a una Olimpiada de waterpolo? 12 en el masculino del mundo y 10 en el femenino. Hoy la Olimpiada para nosotros no digo que sea una utopía pero es muy, muy, muy difícil. Y la realidad es que tenemos competencia en Sudamérica con Brasil con políticas deportivas triplemente avanzadas a la nuestra con países como Perú y Chile que tienen una política deportiva en crecimiento y con sede en Panamericanos y postulaciones a Panamericanos. Y bueno, después el Cuatrapolo Nuestro está muy fuerte en el centro de Europa y en Europa del Este. Ahora nos encontramos que fuimos a dos mundiales y en los mundiales participan 16 equipos. Entrar entre los 16 del mundo nos costó años de muchísimo trabajo y entiendo que si a nosotros nos cuesta eso a los demás deportes a nivel de Olimpiada yo creo que ya un deportista que entra en una Olimpiada creo que en Argentina creo que habría que colgarle una medalla ya por ahí. Muy bien. Guille, te agradecemos por este rato y ya saben a toda la gente que nos está escuchando por favor les pedimos que colaboren ahí tienen abajo las donaciones lo pueden hacer a través de cada provincia y Guille mil gracias y ya sabes que para lo que necesites estamos con ustedes. Yo les agradezco les agradezco muchísimo y sé que son de Rosario y está el Cuatrapolo muy fuerte en Rosario y hay muchos representantes de ambas elecciones chicas que también son de Rosario así que mil gracias por el apoyo y espero que esto surja a efecto y que podamos viajar. Muy bien. Guillermo ahí pasa